La verdad que no se lo deseo a nadie, hay que empezar todo de nuevo, hay que reinvertirse de nuevo, con dolor, con dolor por mis hijos, la madre, los hermanos, destrozó a un pueblo entero, a una familia entera, la persona. Hoy precisamente, el pueblo está aquí, está aquí haciéndote la compañía y pidiendo la justicia que se debe. Agradezco al pueblo, agradezco a toda esta gente, agradezco a cada familia que no solamente está hoy acá, gente de todos lados que han saludado, que han hecho su presente a través de un mensaje o algo, dándome esfuerzo a mí, a mis hijos y a toda la familia. Contanos, ¿quién era Erika? Erika, una persona excepcional, una mujer trabajadora, emprendedora, una mujer con muchísima fuerza para vivir, amiga de todo el mundo, ahí están los resultados, conocida de todo el pueblo, conocida de todo el mundo, una excelente mujer, una excelente esposa y una excelente madre. ¿Sentís el respaldo de toda la comunidad, del pueblo y de la justicia? Siento, siento el respaldo de toda la comunidad, siento el respaldo de toda nuestra familia que va a estar con nosotros y bueno, con respecto a lo que es justicia, bueno, esperamos los resultados y que esto no sea, que no sea una noticia más, ¿entendés? No se puede todavía bajar los brazos, hace muy poco que despedimos todos a Erika, pero como decía acá el colega, ¿no? Tenés hijos, tienen que ser fuertes para que esto se esclarezca. Exactamente, sí, los brazos no los vamos a bajar, yo creo que no los vamos a bajar, no solamente hoy, hoy toca por Erika, los brazos los vamos a seguir teniendo firmes para que no vuelva a suceder más, no solamente en Las Breñas, no solamente en el Chaco, sino que en todo el país, en ninguna parte del mundo puede existir este tipo de aberraciones o que tipos de esta magnitud anden sueltos. Así que, encarecidamente, a través de todos los medios, a nivel nacional, pido, pido a nivel de la ciudad, a nivel provincial, el apoyo de todo lo que corresponda, de la gente que corresponda, que haga lo que tenga que hacer para que la persona que hizo esto pague y pedimos la pena máxima para esa persona, si es que se le puede llamar persona. Le pido que lo hagan lo más, lo desparramen por todo esto y que entre todos ustedes, como transportadores de noticia, que por favor no exista más una Erika en la ruta, porque mañana pasado se nos reciben nuestras hijas, nuestras mujeres están en la ruta y pasa un psicópata de esto, que sea la pena máxima. Yo creo que si no va a haber un medio para que ellas puedan transportarse de un lugar a otro, por lo menos que estén policías en la ruta, es un ratito nomás. Ya había pasado esto con una chica y había que tener una prevención, es un ratito, hasta que la levantan y la llevan, porque es su trabajo y lo tienen que hacer. Solamente eso, quisiera no volver a ver una mujer en la ruta haciendo dedos, eso es lo único que quiero, pero no sé si se va a poder, así que por lo menos que alguien, no sé, la comunidad, que la acompañe solamente. Somos de la zona, conocemos la zona, todo el mundo ha visto una maestra haciendo dedos, escúchenme, autoridades, no sé a quién le corresponda, ya sea de la municipalidad, de la provincia, de quien sea, esto va en general. Nada costaba poner una garita donde hacen dedos esas mujeres a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, abajo de la llovizna, porque yo lo he visto, yo las he llevado, yo he pasado por ahí, nada cuesta hacerle unas garitas, poner una cámara, poner un dron, tanta inversión no hay que hacer por eso, ¿entienden? En todas las entradas de los pueblos pongan un dron, pongan un domo, una garita para que esas mujeres tienen que estar, por lo menos que estén en condiciones dignas y seguras.